Hola a todos y a todos. Es un gusto para mí dirigirles este mensaje, habiendo ya transcurrido un año y medio desde el inicio de las funciones del Instituto y en el marco del lanzamiento de nuestro segundo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Este ha sido un periodo de aprendizaje en el que hemos intentado recoger la voz de todos y todas en Chile, para convertirnos en un interlocutor de quienes no se pueden hacer escuchar. Es por esto que durante el 2011 realizamos una serie de diálogos regionales que nos llevaron a seis regiones del territorio nacional, aunando diversas necesidades y particularidades de cada zona, de manera de establecer un panorama nacional sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Nos recibieron las organizaciones de la Sociedad Civil de Arica Parinacota, de Antofagasta, de Valparaíso, El Maule, Bio Bio y la Araucanía. Nos contaron sobre su quehacer, sus expectativas y también sobre lo que esperan del Instituto Nacional de Derechos Humanos para el 2012. Queremos hacernos presentes durante este año que viene en todas las regiones del país, con el fin de conocer íntegramente la realidad nacional. Sabemos que este es un tema de largo aliento. Desde acá podemos decirles que ya están establecidos los puentes para que podamos avanzar en la creación y en el fortalecimiento de una cultura de los derechos humanos, que propicie el trabajo conjunto para que entre todas y todos podamos construir una sociedad más democrática, inclusiva y por sobre todo más respetuosa.